Observa la impresionante presentación que he creado en segundos usando una herramienta de inteligencia artificial totalmente gratis. Impresionante, ¿cierto? ¿Crees que es posible o no? En el video de hoy te voy a enseñar a crear presentaciones impresionantes como esa. En realidad no vas a crearla, porque la IA lo hará por ti. Y lo mejor de todo es una herramienta totalmente gratis y crearemos nuestra presentación en segundos. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, te invito a responderme en un comentario a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo sueles tardar en crear una presentación similar desde cero? Pues vamos a comparar ese tiempo que dedicas a crear presentaciones con el proceso que te voy a explicar a continuación. Será en segundos que vamos a crear una presentación como esa. Lo primero que haremos es ingresar a nuestro navegador web y vamos a escribir Presentation I. Para ingresar a Presentations.I. Y esta es la plataforma. Como siempre debemos crear una cuenta. Vamos a pulsar acá en Tratar por Free. Podemos registrarnos directamente escribiendo nuestro correo o con la cuenta de Teams o LinkedIn. En este caso vamos a pulsar en Continuar con Google. Seleccionamos nuestro correo electrónico, pulsamos en Continuar. Y aquí vamos a seleccionar un rol. En este caso vamos a decirle que somos maestros. Y aquí ya automáticamente nos dice que convierta nuestra idea en una presentación. Justo aquí debemos escribir el texto. Yo le voy a decir una introducción a Scratch 3.0. Si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte ya que en este espacio comparto tutoriales sobre herramientas y cómo se pueden utilizar en el aula. Ya ustedes saben que mientras más describan lo que quieren entonces la herramienta dará mejores resultados. Justo acá seleccionamos la cantidad de diapositivas que queremos. En este caso en el plan gratuito ofrece 15 diapositivas. Ya si queremos 20, 30, 25 simplemente pulsaríamos en el plan de pago. Pero por el momento vamos a dejarlo en 10. En este caso yo quiero 10 diapositivas. El idioma en este caso como dice auto automáticamente va a detectar el idioma en que se ha escrito el prompt. El texto justo aquí. Y aquí simplemente nosotros tendríamos que pulsar acá en Summings. En el caso de tener un documento simplemente pulsaríamos acá en añadir ese documento y también se podría utilizar. Es decir, la herramienta utilizaría ese documento. Voy a pulsar acá en Summings. Aquí ya me ofrece panorama de la diapositiva. Como título me va a colocar introducción a Scratch 3.0. Como objetivos nos va a colocar introducir los conceptos básicos de programación en Scratch. Y pulsaría acá en General para que la herramienta nos cree nuestra presentación automáticamente. Ya aquí se está mostrando cada tópico. Aquí estaría cada tema. Ya lo está mostrando. Aquí estaría en la diapositiva número 1 lo que va a colocar. Introducción a Scratch. Y una breve descripción. Luego está el objetivo. Aquí estaría simplemente pulsamos acá y podemos observar que tiene un índice de los temas que se van a abordar en la presentación. Introducción a los conceptos básicos de Scratch. Aquí estaría ya que es Scratch. Interfaz del usuario. Aquí simplemente cuando yo me coloco justo encima de cada tópico. En el caso de que yo quiera eliminar esa diapositiva simplemente pulsaría aquí en eliminar. Por ejemplo, demostración y práctica. No voy a agregar esa. Simplemente voy a pulsar acá en eliminar. Justo acá tenemos la posibilidad de colocar este recurso, por ejemplo, encima del anterior. Es decir, que podríamos cambiar de lugar cada slide. En el caso de querer añadir simplemente pulsaríamos acá en añadir otra y tomando en cuenta de que vamos a tener en este caso 15 diapositivas en el plan gratuito. Justo debajo nos da para nosotros seleccionar el estilo de la presentación. Aquí nos da los colores. En el caso de querer cierto color podría cambiarlo. Acá el tipo de letra, el font, pero ya eso luego podemos hacerlo. Simplemente vamos a pulsar acá en crear presentación para que la herramienta nos crea una presentación en segundos. Observen lo rápido que es. El video dura más tiempo por la explicación inicial, pero observen la calidad de diapositiva que nos ha creado. Aquí, por ejemplo, nos dice que si queremos reproducir ese slide, es decir, observarlo o editarlo. En este caso, vamos a ver ese slide en acción. Observen. Tiene animaciones. Ya simplemente, si nosotros pulsamos con el teclado la otra diapositiva, pasaremos a la siguiente diapositiva. Aquí se puede visualizar un título en grande introducción a Scratch 3.0 y una descripción. Aquí nos dice descubre los conceptos básicos de programación con Scratch. Y justo debajo nos ha colocado el nombre. En este caso, ha colocado el nombre que tiene el correo electrónico. Si pulsamos en siguiente con nuestro mouse, entonces, o nuestro teclado, pasaríamos a la siguiente diapositiva, que es como el índice. Aquí están los objetivos de la presentación. Conceptos básicos, uso del bloque de código, creación de proyecto, todo. Absolutamente todo ese texto que se muestra en pantalla lo ha creado la inteligencia artificial. Paso a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Y ya estaría aquí abordando la parte de qué es Scratch. Y lo ha definido de una manera totalmente visual, con algunos elementos, íconos. Inclusive, ya ha colocado un dispositivo, un celular. Acá nos dice dónde podemos la interactividad, el diseño educativo, los bloques, la accesibilidad, la comunidad global. Porque esa herramienta ofrece una comunidad global. Inclusive, tiene un día internacional para celebrar una semana de Scratch. Totalmente una semana. Aquí lo ha cambiado, interfaz de usuario de Scratch. Y lo ha colocado en diferentes plantillas. Todo relacionado con Scratch. Scratch tiene que ver con la programación, con esa introducción al mundo de la computación. Y que los niños puedan aprender a programar en bloques. Es por eso que ha colocado Robótica. Aquí se ven las imágenes de robots. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y observen que ha sido una total locura la creación que ha creado esta presentación. En segundos. Vamos a pulsar acá. A pulsar acá en Cerrar. Y aquí yo tengo la posibilidad. Vamos. Aquí me ha dado una pequeña publicidad. Aquí yo tengo la posibilidad de editar absolutamente todo lo que me ofrece. Por ejemplo, aquí en la tercera diapositiva. De este lado se muestra la miniatura. Y de este lado en el centro ya se mostraría cada elemento. Aquí esta parte yo podría reemplazarla. Simplemente pulsando sobre el elemento. Y aquí se habilita una barra para yo reemplazarla. En el caso de que yo quiera inclusive cambiar de color el título. Aquí pulso sobre ese título. Y aquí tendría una fuente de color. Cambiaría. Aquí automáticamente yo pulso nuevamente. Me dice Resetear por defecto. Es decir, que podría colocar el color como estaba anteriormente. Aquí cuando yo pulso en Reemplazar. Entonces me da la posibilidad de utilizar otras imágenes. Estas imágenes han sido creadas con inteligencia artificial. Aquí estaría. Puedo buscar cualquier otra imagen. Simplemente escribiendo aquí el texto. Y justo de este lado tenemos para cambiar el template. La plantilla. Es decir, no me gustó ese. Puedo cambiar a otra plantilla. Esta de Swimming. Simplemente pulsamos en Seleccionar. Y ahora ya nuestra diapositiva. Nuestra presentación completa. Está siendo cambiada con ese nuevo estilo. Y aquí estaría. Ahora toda mi presentación. Cada diapositiva ha cambiado. Este era el nombre del canal. Ahora el canal se llama Docente Pro. Aquí estaría Docente Pro. Aquí ya nosotros en el caso de querer eliminar o quitar o editar cualquier elemento. Simplemente tendríamos que pulsar sobre ese elemento. Sin embargo, ya ustedes observaron. La herramienta nos ofrece una presentación de calidad. Justo acá nosotros tenemos la posibilidad de exportar. Pulsamos acá. Y podemos exportar esta presentación. Tenemos dos opciones. En Imágenes. Y Exportar en PDF. Para exportarla en PowerPoint necesitaremos de la versión de pago. Pero en PDF estaría súper bien. Ahí ya no tendríamos ningún inconveniente. De este lado nosotros tenemos opciones para darle animaciones. Cambiar. Cambiar el estilo. Alguna introducción que queramos ponerle. Absolutamente de todo podemos hacer en esta herramienta. Si pulsamos acá para regresar al inicio. Entonces ya nosotros tenemos justo acá en nuestro Dashboard. Tenemos nuestra presentación. En el caso de tener varias. Aquí aparecerían cada una. La herramienta también nos permite importar acá. Importar documento. Inclusive videos o algún link. Déjame tu comentario si desea que explique más a fondo la herramienta. En el canal hemos explorado varias herramientas para crear presentaciones utilizando inteligencia artificial. Te lo dejo en la descripción de este video. Cada herramienta que hemos probado. Dale like porque sé que este contenido ha sido bastante útil para ti.